Música Llegando de la poligomía, con señales y raza que el gringo se rodó Venga, en ella dulcemente para, pa' que lo recuerde siempre Venga, en ella dulcemente para, pa' que lo recuerde siempre Llegando de la poligomía, con señales y raza que el gringo se rodó Venga, en ella dulcemente para, pa' que lo recuerde siempre Llegando de la poligomía, con señales y raza que el gringo se rodó Llegando de la poligomía, con señales y raza que el gringo se rodó Venga, en ella dulcemente para, pa' que lo recuerde siempre Llegando de la poligomía, con señales y raza que el gringo se rodó Venga, en ella dulcemente para, pa' que lo recuerde siempre Llegando de la poligomía, con señales y raza que el gringo se rodó Venga, en ella dulcemente para, pa' que lo recuerde siempre